Voy a grabar en frontera. Adelante. Listo. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, les cuento la idea, la idea y lo que lo que me solicitaron, pues como que de pronto revisáramos un poquito, fue el manejo de lentes intraoculares. Esencialmente el manejo de lentes intraoculares pseudofáquicos. Digamos que es una charla que me tocó mochar o partir en dos una cierta parte, porque la verdad estaba muy larga. Entonces, digamos que decidí en este momento como hablarles del tema que quizás yo en residencia me sentía un poquito más débil, que son los aspectos técnicos de los lentes intraoculares. Enseguida, pues vamos a mirar como toda esa parte. Y decidí dejar de pronto para una segunda, un segundo momento, una segunda instancia. Quizás el aspecto en donde obviamente una en residencia tiene mucho que aprender, pero de pronto es donde se hace más, más énfasis, que es en la parte práctica del manejo de los lentes intraoculares, la parte de selección del paciente y todo eso. Obviamente vamos a repasarla un poco, pero vamos a dejar como el ese tema de forma detenida como para una segunda instancia. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Entonces, digamos que cuando uno quiere hacer una cirugía refractiva, cuando uno quiere mejorar la metropía de un paciente. Técnicamente existen distintos tipos de clasificaciones del abordaje que uno quiere realizar el primer, la primera división de los abordajes que es muy típico es, es esta, es, son los abordajes basados en córnea o los abordajes basados en, en lentes intraoculares o en técnicas intraoculares. Perdón, te interrumpo, solamente estoy viendo la primera imagen, la primera diapositiva. Vale, voy a mirar a ver de cuánto que está pasando. Ahora, eso, volví a arrancar por favor. Ahí vemos la de conflictos de interés. Voy a, voy a ver si puedo. Si puedo, yo creo que es la, de pronto la, la cuenta. Bueno, existen los abordajes basados en córnea, que son esencialmente los láser de, de eximer y en algunas, en algunas clínicas, el láser de femtosegundo, que sería pues como el abordaje con la técnica SMILE, y el abordaje con técnicas intraoculares, que digamos que dentro de eso están, eh, incluidas lo que serían las técnicas con lentes intraoculares fáquicos, que enseguida pues con que lo mencionamos, y los abordajes de cirugía refractiva con, eh, lentes intraoculares pseudo fáquicos, que es lo que nos, eh, va a ocupar un poquito más de espacio hoy. Entonces, otra clasificación que es interesante, porque nos habla de la reversibilidad de la cirugía, es, eh, primero, lo que llamamos cirugías intraoculares aditivas. Las aditivas son cirugías con lentes intraoculares en donde, lo que dice el nombre, adicionamos una estructura al componente, a los componentes ópticos del ojo, no quitamos nada, solamente adicionamos, que son esencialmente los lentes intraoculares fáquicos. Eh, las cirugías aditivas tienen algo interesante, algo bastante útil, y es el hecho de que eso se consideran totalmente reversibles, precisamente porque como no estamos quitando una estructura del interior del ojo, sino que solamente estamos adicionando algo, obviamente lo que se adiciona se puede quitar, entonces son técnicas que son reversibles, pero los lentes intraoculares intraoculares, pseudo fáquicos, son cirugías que se denominan sustitutivas, es decir, cirugías en donde estamos sustituyendo un tejido o una estructura del ojo, la estamos sustituyendo por algo artificial, o la estamos sustituyendo por otro elemento. Son técnicas bastante útiles, las utilizamos mucho, ahorita vamos a hablar un poquito, pues, como de eso, eh, pero el, digamos que el único inconveniente que tienen es que son cirugías que son irreversibles como tal, al estar eliminando una estructura del ojo, que en este caso es el cristalino, son técnicas que en los cuales es imposible llevar al paciente a su estado original. Obviamente podemos mejorar el estado del ojo en caso que tengamos un resultado visual no óptimo, pero es claramente imposible llevar al paciente al estado en el que estado pre quirúrgico, es imposible, al menos según la tecnología actual, generar un cristalino sano. Eh, hay algunas, eh, algunos estudios que están tratando de transmutar, eh, cristalinos, eh, desnaturalizados, cristalinos opacificados, a cristalinos transparentes, pero finalmente todavía no se ha podido. Y entonces los lentes intraoculares van esencialmente en esta posición, eh, van a haber cosas que de pronto voy a decir que son muy básicas, pero, eh, la idea es también para los, para los candidatos a residencia, que tengo entendido que también van a estar hoy, eh, como para que se vayan empapando un poquito algunas cosas del tema. Entonces, los lentes intraoculares van, eh, digamos, bajo condiciones convencionales, bajo condiciones habituales en esta posición que es en el saco capsular. Obviamente tenemos algunas situaciones específicas en donde colocamos lentes en el sulcus, eh, que digamos que una de las cosas para los residentes, eh, importantes es que nunca, 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 se debe colocar un lente no diseñado para sulcus en el sulcus, sí, a veces, eh, digamos que, eh, no, afortunadamente no es muy habitual, pero de vez en cuando uno encuentra pacientes con un historial de cirugía en donde es muy claro que hubo una complicación, una ruptura de la cápsula posterior y eso, y uno ve el, un lente de una pieza, un lente de cápsula, eh, de saco capsular implantado en el sulcus, eh, que no es lo ideal, es una posición en, con un lente en donde puede traernos complicaciones a largo plazo, entonces, tratar de tratar de los lentes de una pieza que no es dichos para el saco capsular. ¿Qué, pa? Cuando se muestra, es porque la cápsula, pues, ya está rota. Hola. Se te voy a parar un momentico, dale, seguí. Ok, perfecto. Eh, si no podemos utilizar el saco capsular, eh, por el motivo que sea, eh, obviamente la idea es utilizar, eh, utilizar el sulcus, pero utilizarlo con lentes diseñados para sulcus, que digamos que el que más habitualmente utilizamos es el MA60, eh, AC, que es un lente de tres piezas que nos permite, eh, ser colocado en el sulcus con bastante seguridad. Y entonces, eh, cuando nosotros tenemos un paciente en el que, eh, queremos realizar una cirugía con lentes intraculares pseudofáquicos, que son generalmente pacientes que ya son préstbitas, es muy, muy poco habitual que utilicemos pacientes, este tipo de lentes en pacientes preprésbitas. Siempre tenemos que tener en cuenta la indicación, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos, eh, nosotros indicando la intervención quirúrgica? Digamos que existen dos grandes escenarios, eh, el tercero podría ser, eh, defectos refractivos muy altos en pacientes preprésbitas, eh, que no son candidatos a otro tipo de abordaje quirúrgico, pero, eh, lo más habitual es que sean estos dos escenarios. Uno, algo que han llamado síndrome cristalino disfuncional, eh, que es, digamos, otro, un término que han utilizado para englobar cambios fisiológicos del cristalino, que van desde un estadio uno, que sería la presbicia, hasta un estadio tres, que sería ya la catarata como tal. O, finalmente, si la indicación es como tal una catarata, es como tal una opacidad, eh, del cristalino que no está permitiendo una buena calidad visual corregible. Es importante tener en cuenta la indicación precisamente porque, digamos que, el tipo de lentes intraoculares que utilicemos en los distintos pacientes puede variar un poco y quizás, eh, vamos a ser un poco más, eh, laxos con algunas indicaciones y con algunas, eh, recomendaciones de lentes intraoculares cuando tenemos pacientes con catarata. Que cuando tenemos pacientes con un mero cristalino disfuncional en los cuales vamos a hacer un retiro refractivo de un cristalino transparente. Son situaciones que son muy diferentes. Y la presbicia siempre va a jugar un juego, eh, dentro de los lentes intraoculares pseudofáquicos, porque hay que tener una consideración importante, es que retirar el cristalino sí o sí es igual a presbicia. Es decir, ahorita vamos a mirar qué hacemos para darles pseudoacomodación. Pero, eh, como tal, quitar el cristalino es igual a una presbicia diatrogénica, sí, es igual a que el paciente pierde el potencial acomodativo, precisamente porque necesitamos el cristalino para llevarlo a cabo. Obviamente, eh, esto deja de cobrar tanta importancia en pacientes ancianos, en pacientes que ya tienen como tal una presbicia inducida por la edad, pero es importante tenerlo en cuenta en pacientes jóvenes que vamos a someter a cirugía de catarata, por el motivo que sea, cataratas traumáticas, cataratas congénitas. Entonces, son pacientes que por edad no están dentro de un rango de presbicia, pero que a la hora de, eh, realizar la cirugía, obviamente les estamos induciendo una presbicia diatrogénica, que tenemos que tener en cuenta si la vamos a manejar y de qué forma la vamos a manejar, o sea, con los lentes intraoculares, o sea, con, eh, anteojos o, pues, cualquiera de los abordajes no quirúrgicos que tenemos para esto. Entonces, eh, como les dije ahorita, eh, la idea en esta charla es como que hablemos un poquito de las consideraciones técnicas de los lentes intraoculares, que es, eh, cosas en lo que lo personal, en lo personal me sentía un poquito más débil, eh, cuando estaba en residencia, más que la parte clínica. Eh, vamos a hablar de algunas cosas de ellos, clasificaciones, cómo funcionan, importancia para complicaciones de las especificaciones técnicas. Entonces, en general, vamos a hablar de este tipo de cosas, de la simetricidad rotacional, del material, de lo que es el borde, de lo que es el número AVI, las felicidades, la vamos a tocar, eh, ahorita. Y un poquito de, de cómo se componen, o, o cómo cambia en la parte práctica el manejo de ápticas de los, de los lentes intraoculares. Estamos utilizando ápticas 5J, que son, eh, las que más utilizamos acá en Colombia. O si son ápticas, o las ópticas, perdón, en plato, sí, que los utilizan en algunas compañías, eh, como por ejemplo SAIS, eh, que utiliza bastante este tipo de, de, de ápticas o de, o de, de diseño. Entonces, eh, mirando un poquito el concepto de lo que es la simetricidad rotacional, digamos que es un concepto, eh, que no, no tiene demasiado importancia. Porque la mayoría de los que utilizamos son lentes, eh, simétricos rotacionalmente, pero igual es un concepto que es interesante conocer. La simetricidad rotacional nos habla de si en 360 grados el lente tiene el mismo poder o las mismas cualidades. Es decir, si yo tomo un lente intraocular de los convencionales, hagamos de cuenta, un lente trifocal, como el que está en la parte de abajo de la imagen, y yo lo roto en 360 grados, si tengo las mismas características de ese lente, arriba, abajo, a los lados. En general, cuando tenemos este tipo de lentes difractivos, en donde en 360 grados tenemos el mismo poder, son lentes que son simétricos rotacionalmente. Eh, algunos meten los lentes tóricos dentro de ese paquete, algunos los sacan de ahí porque dicen que rotacionalmente un lente tórico no tiene el mismo poder, obviamente por el toro que está dentro del lente, pero digamos que es parte, eh, técnicamente entra dentro de parte de la clasificación. Los, eh, el ejemplo típico de los lentes asimétricos rotacionalmente son los lentes M+, ¿sí? Que, eh, acá en Colombia se comercializan, y son lentes que estos, eh, al menos este tipo es un tipo refractivo, no difractivo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Son lentes en donde en 360 grados el poder es diferente. La parte que está hecha para estar arriba o habitualmente arriba tiene un poder y la parte que está para abajo tiene un poder diferente. Entonces, es como el ejemplo típico de la asimetricidad rotacional. Es importante que conozcamos esta característica para nosotros saber qué tan exigentes debemos ser, eh, con qué parte quede arriba durante la cirugía. O sea, obviamente si tenemos un lente con una simetricidad rotacional completa, o sea, no histórico, eh, obviamente, digamos que dependiendo de donde nos queden las hápticas, al menos desde el punto de vista de refracción va a ser igual. Obviamente, eh, hay estudios que hablan respecto a otras cosas, a disfotopsias negativas, dependiendo de donde vayan las hápticas, otro tipo de cosas. Pero al menos desde el punto de vista refractivo no va a haber mayor problema. Mientras que con los lentes con asimetricidad rotacional, como por ejemplo los M+, eh, sí debemos tener en cuenta cuál es la zona que estamos poniendo hacia arriba y cuál es la zona que estamos poniendo hacia abajo, dependiendo de las, eh, consideraciones o de las recomendaciones de la casa. Hay algo importante, eh, que muchas veces, eh, tendemos a dejar de lado, pero es más porque la mayoría de las marcas de lentes están tendiendo a lo mismo, ¿sí? Que es el material, eh, obviamente tenemos, eh, los lentes de polimetil metacrilato. No son los que habitualmente utilicemos para la mayoría de las cirugías. El cuento con el polimetil metacrilato es que es, eh, un material que es duro, es un material que no es flexible, es un material que no nos permite entrar por incisiones pequeñas. Entonces, generalmente lo encontramos en lentes que exigen, eh, incisiones grandes, como por ejemplo los artisan de afagia. Pero la mayoría de los lentes que utilizamos para cirugía de catarata son en acrílico. Acrílico, eh, hubo otro momento en donde se utilizaron mucho los lentes de silicona, pero los lentes de acrílico tienen un mejor comportamiento visual. Y hoy en día tenemos dos tipos de materiales, eh, grandes en este aspecto. Son los acrílicos hidrofílicos, que obviamente, como dice el nombre, son, eh, materiales que tienen un buen comportamiento y que atraen el agua. Como por ejemplo el fine vision, es, eh, digamos, eh, uno de los ejemplos de lentes acrílicos hidrofílicos que tenemos en el mercado. Y los acrílicos hidrofóbicos, que son lentes, que por sus características, eh, microestructurales, eh, repelen el agua. Obviamente ellos van a estar en un medio acuoso como tal, como es, obviamente, el interior del ojo. Pero dentro de su comportamiento microestructural, eh, tienden a repeler el agua. Que el ejemplo, eh, son los lentes acrílico. En general, la mayoría de los lentes que manejamos en Colombia son lentes hidrofóbicos. Digamos que uno, eh, puede saber de forma, eh, muy fácil. Eh, si el lente es acrílico hidrofóbico, obviamente fijándose en la, en los datos, pues, del brochure del producto. Pero en general, si, si el lente viene empacado dentro de agua, tiende a ser un lente hidrofílico en la mayoría de las veces. Mientras que si viene empacado, eh, sin agua, tiende a ser un lente hidrofóbico. Es una forma muy fácil en donde uno puede darse cuenta en general del material que está, eh, colocando. ¿Y qué importa el material? Digamos que el material, eh, para muchas cosas es muy similar. Para muchas cosas no hay mucha diferencia. Eh, pero si hay dos situaciones específicas en donde sí va a haber diferencia entre hidrofílicos e hidrofóbicos. Y hay información muy interesante, muy chévere, que viene de este metaanálisis. Es un metaanálisis, eh, relativamente reciente. Es del 2017. En donde evaluaron estudios que incluyeran eso. Que incluyeran diferencias entre lentes acrílicos hidrofílicos y lentes acrílicos hidrofóbicos. Especialmente en cuanto a opacidad de cápsula posterior. Fue como en lo que, en lo que realizaron el metaanálisis. Pero uno de los desenlaces que también evaluaron fue calidad visual o agudeza visual posquirúrgica. Y por eso quiero traerles primero este cuadro. Bueno, simplemente en donde el metaanálisis muestra visualmente no hay diferencia entre pacientes operados con acrílicos hidrofílicos y pacientes operados con acrílicos hidrofóbicos. Visualmente es exactamente lo mismo. Visualmente no hay absolutamente ningún problema porque vemos que el desenlace final o el efecto combinado del metaanálisis alcanza a tocar el cero. Y ustedes saben por mi estadística que al tocar el cero ya pierde significancia estadística. Pero en lo que sí se ve una diferencia es en la necesidad de un jack láser para manejo de opacidad de cápsula posterior. En donde se ve que los lentes hidrofílicos tienen una mayor probabilidad de requerir realización de un jack láser para manejo de opacidad de cápsula posterior. E incluso no lo trae pues dentro de las diapositivas. Pero hay otras tres tablas en donde no hablan de necesidad de jack láser, sino que hablan de clasificación de la opacidad capsular posterior. Y es lo mismo. Los pacientes con lentes hidrofílicos en el tiempo tienden a tener una clasificación más grave, por llamarlo de algún modo, de opacidad de cápsula posterior. Entonces, los lentes hidrofóbicos tienden a ser protectores en cuanto a opacidad de cápsula posterior. Lo cual es un motivo por el cual, digamos que yo en lo personal tiendo a ser un poco más amigo de los lentes hidrofóbicos que los lentes hidrofílicos. Y como cirujanos de segmento anterior, yo creo que hay otra cosa que nos sesga mucho, pero que es súper importante tenerlo en cuenta. Y es el hecho de que los lentes hidrofílicos pueden llegar a opacificarse en situaciones donde estén expuestos a aire. Es decir, el ejemplo típico, típico de eso son los pacientes que son sometidos a queratoplastias endoteliales tipo de SAEC. Que es como, por ejemplo, este reporte de caso, que fue un reporte de seis casos en donde se postula que fue la exposición al aire. Obviamente el aire que nosotros dejamos para que nos aposicione el lentículo del de SAEC contra la córnea. Y ese contacto del aire fue el que pacificó los lentes. Entonces, la recomendación es, digamos que para efectos prácticos, el material hidrofílico y el material hidrofóbico tiende a comportarse de forma muy similar. Pero desde que podamos utilizar lentes hidrofóbicos, nos va a beneficiar en dos aspectos muy claros. Uno, opacidad de cápsula posterior incluyendo la necesidad de realización de un jack láser. Y dos, lo más recomendable es que si tenemos pacientes que pensamos que en algún momento van a terminar requiriendo una queratoplastia endotelial. Por ejemplo, pacientes con distrofia de Fuchs, pacientes con cirugía difícil que sabemos que es posible que la córnea se nos descompense en algún momento y requiramos una queratoplastia endotelial. Lo ideal es utilizar lentes hidrofóbicos que no se nos vayan a pacificar y que no haya que explantarlos posteriormente. Otra cosa es el borde. Digamos que el borde, el borde posterior del lente ha cobrado mucha importancia también por su relación con la opacidad de cápsula posterior. Hay unas medidas objetivas que podemos tomar para ver. Es una imagen por espectáculo, perdón, microscopía de electrones, microscopía electrónica, en donde podemos mirar y comparar qué tanto el borde real del lente se separa de un borde teóricamente totalmente cuadrado o qué tanto se desvía de esa área. Obviamente se puede hacer numéricamente. Es interesante cuando lo hacen y la tecnología ha mejorado mucho. Han hecho bordes muy cuadrados. Incluso acá lo vemos en esta microscopía por electrones del lente Intensity, que es el que está a la derecha, que es un lente que recientemente se lanzó en Colombia de la Casa Janita, en donde vemos unos bordes totalmente rectangulares, muy interesantes y en realidad muy bonitos. ¿Y qué importancia tiene eso en la práctica? Lo que pasa es que se ha demostrado, tanto en vivo con los pacientes en los cuales se ha operado, como in vitro, se ha demostrado más allá de toda duda que los bordes cuadrados en los lentes intraoculares ayudan a prevenir el viaje de las células epiteliales del cristalino hacia la zona posterior del lente. ¿Eso qué significa en la práctica? Si tenemos bordes cuadrados, nos va a disminuir por mucho la tasa de generación de opacidad de cápsula posterior y la tasa de necesidad de Jack Lasser. Y se ve muy bien en estas imágenes, en donde vemos como en la imagen de la izquierda, el lente en su borde cuadrado evita que pasen las células epiteliales del cristalino, cosa que no pasa en la imagen de la derecha, que es donde tenemos un lente de borde no cuadrado. Entonces, digamos que desde la parte técnica de lentes, es muy recomendable que utilicemos lentes, no solo hidrofóbicos, de acrílico hidrofóbico, sino lentes que tengan bordes cuadrados. Y obviamente, entre más cuadrados va a ser mucho mejor, porque va a permitir una mayor estabilidad de la cápsula posterior. Hay otra cosa que es el número AVI. El número AVI, eso era algo que para mí en residencia era como ciencia ficción, pero en general es un concepto bastante interesante que viene de la vibración cromática. Cuando nosotros miramos desde el punto de vista físico, cómo se refracta la luz, hay un concepto interesante, un concepto muy importante, y es el hecho de que según las diferencias de las frecuencias de onda de los distintos colores, los colores se van a refractar diferente. Es decir, bajo un lente con aberración cromática, lo habitual es que los rangos de luz visible azul se refracten antes, es decir, tengan un punto focal más cercano, los verdes un rango focal o un punto focal intermedio, y los rojos tengan un punto focal un poquito más lejano. A mayor aberración cromática va a haber mayor diferencia entre esos focos. ¿Y eso qué significa? Que cuando estamos viendo una imagen en colores reales, una imagen en colores estándar, no cuando estamos haciendo una prueba de Snellen, sino cuando estamos en la vida diaria, un lente con mayor aberración cromática va a tener una peor calidad visual, porque se va como a separar los colores de las distintas estructuras. Y las estructuras visuales tienen una aberración cromática, la córnea tiene una aberración cromática, el cristalino tiene una aberración cromática, y obviamente los lentes intraoculares también tienen una aberración cromática definida, y eso está expresado por el número AVI. Y lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, desde el 2007, sabemos algo muy básico, y es que a mayor número AVI, hay una mejor calidad de transmisión de la luz. Este es un cuadro que se utiliza mucho cuando se hacen estudios in vitro de la calidad visual de los lentes intraoculares, que se llama la modulación de la función de transferencia. Para explicar esto de forma vulgarmente rápida, la modulación de la función de transferencia nos dice qué tanta capacidad tiene un mecanismo óptico para pasar el contraste de una estructura real a una imagen. Entonces, a grandes rasgos, simplemente que nos muestra la tabla, se los explico porque es algo interesante y es algo que me costó bastante entender en su momento. A medida que el X se va alejando, son estructuras socialmente más complejas y que esencialmente podrían, digamos, extrapolarse a letras más pequeñas en la tabla de Snellen. Obviamente no es así completamente, pero en general sí guarda cierta relación. Entonces, a medida que son estructuras más complejas, se alejan de la X y a medida que se alejan del centro de la Y, transfieren mejor los objetos. ¿Sí? Es decir, es mejor. Obviamente, todos los sistemas ópticos, a medida que va aumentando la complejidad del objeto que quieren transferir, disminuye su capacidad de transferencia. Entonces, simplemente acá lo que muestra es que a mayor número AVI, que es lo que acá está marcado como acrílico 1 con una AVI de 55, tiene una mejor calidad visual que lentes con AVI más pequeños. Entonces, digamos que uno siempre debe tratar de preferir lentes con números AVI que sean altos. Ese es el resumen. Y lo que pasa es que el número AVI del cristalino joven es más o menos de 47. Entonces, digamos que a veces es un poco difícil saber las distintas casas, el número AVI de sus lentes. No siempre los dicen, no siempre son explícitos en cuanto a eso. A veces nos dicen siempre ante el índice de refracción del lente que se relaciona hasta cierto punto con el número AVI, pero no siguen una relación completamente lineal. En la literatura, ¿qué números AVI pude encontrar? Porque no pude encontrar más. Del material de halcón es aproximadamente 37. De Bausch & Loma es aproximadamente 47. De los lentes Aikril es aproximadamente 49. Y de los lentes Amotecnis es 55 más o menos. Digamos que esto tiene importancia no solo en el hecho de que tener un número AVI superior nos va a repercutir en una mejor calidad visual del paciente, sino algo muy básico. Y es que si nosotros vamos a hacer una cirugía facorrefractiva en un paciente con cristalino transparente, hombre, una de las cosas es tratar de no entrar perdiendo, ¿sí? Y vemos que hay una marca y puede que hayan varias. Lo que pasa es que esta es de la única que encontró el número AVI como tal, quizá más pequeño. Pero si vemos el material de halcón, al menos el material cuando sacaron este número AVI, la verdad no tengo claro si los lentes actuales tienen el mismo número AVI. Eso es algo que habría que conversar con la asesora. Pero si nosotros estamos cogiendo un paciente con cristalino transparente, joven, con una AVI estimada de 47, le quitamos ese cristalino y le implantamos un lente intraocular con una AVI de 37, de entrada estamos degradando calidad óptica, al menos por la variación cromática. Entonces digamos que es como algo a tener en cuenta. Ese es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, halcón no sería una de las margas que yo utilizaría tanto para el facorrefractivas en cristalinos jóvenes, obviamente hay muchísimos más factores que uno tiene que tener en cuenta, pero el número AVI es algo importante. Entonces uno dice, bueno, no entremos perdiendo, aunque decimos lentes con el número AVI un poquito más grandes, que no entremos de una degradando la calidad óptica del paciente. Y ya cuando nos vamos a los tipos de lentes, existen mil tipos de lentes, pero finalmente todo cae dentro de estos grupitos. Tenemos los lentes intraoculares monofocales, que es decir, que generan un solo foco. Ahorita vamos a mirar eso desde un punto de vista in vitro, que es bastante interesante. Los lentes intraoculares acomodativos, los lentes EDOF, que son lentes de foco extendido como tal. El doctor Alío, el doctor Jorge Alío de España, ha venido haciendo como una clasificación extra, en donde lo separan EDOF puros y EDOF híbridos, que ahorita vamos a mirar un poquito de eso, aunque digamos que en la práctica lo seguimos considerando lentes EDOF. y lentes multifocales como tal, que es un grupo grande en donde los multifocales ya se han venido dividiendo entre los bifocales, que algunos los siguen llamando multifocales, los lentes trifocales, y un concepto que se está empezando a manejar de acuerdo a un último lente que se estrenó hace poco, que serían la pentafocalidad o cinco focos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, si nosotros nos vamos a los lentes monofocales, son esencialmente lentes intraoculares que, como dice el nombre, tienen un solo foco, ¿sí? Un solo foco que nosotros, de acuerdo a la refracción final del paciente, lo vamos a tener con una distancia focal determinada. La mayoría de los lentes monofocales se planean y se calculan para que la distancia focal sea el infinito, ¿sí? Es algo que en la mayoría de las situaciones, obviamente tenemos unas situaciones en donde vamos a buscar una distancia focal diferente. Y son lentes bastante buenos, son lentes que funcionan muy bien para la distancia de lejos. Acá simplemente lo que les voy a mostrar, les quiero mostrar es que las tres primeras, perdón, las cuatro primeras líneas son agudeza visual lejana, va cambiando las situaciones de luz, si es fotópica, si es mesópica, si es corregida, no corregida, pero vean que en general son situaciones en donde tiene una calidad visual, según Lockmar, bastante buena, ¿sí? Más que todo en situaciones fotópicas, que obviamente los pacientes pseudofáquicos en situaciones fotópicas van a ver mejor, pero son lentes que en situaciones de visión intermedia y en visión cercana, la calidad visual obviamente no es tan buena, porque son lentes que están hechos para un solo foco. Y esto lo vemos cuando se estudian in vitro los lentes, en donde simplemente las figuras de arriba son figuras de un test que se llama USAF, es un test desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por allá en el 55, para determinar calidad de sistemas ópticos, no fue pensado inicialmente para lentes intraoculares, sino sistemas ópticos en los aviones de combate, pero nos da una imagen subjetiva muy buena de la calidad visual del paciente, tanto a distancia como intermedia y cerca. Obviamente vemos que intermedia y cerca es muy pelle. Y abajo vemos la modulación del factor de transferencia, que es lo mismo que les expliqué ahorita, simplemente donde vemos que a la distancia, el paciente o el sistema óptico es capaz de traducir adecuadamente e incluso objetos muy complejos, es decir, da una muy buena calidad visual de lejos, pero en intermedio y cercano tiende a caer bastante rápido, solamente se ven objetos con frecuencias espaciales bastante bajas. Obviamente existen los lentes monofocales tóricos, acá simplemente quiero mencionar los lentes tóricos, obviamente esto aplica para todos, aplica para los lentes de DOF, aplica para los lentes trifocales, multifocales o bifocales. Los lentes tóricos son muy interesantes, son lentes que dentro de su construcción, la óptica no tiene el mismo poder en 360 grados, son lentes que tienen un toro, que todos estamos obviamente acostumbrados al concepto de toro, por la córnea, el concepto de toro por las gafas. Acá viene a ser esencialmente lo mismo, lo que buscamos es enfrentar a grandes rasgos el toro positivo del lente contra o a 90 grados con el toro positivo de la córnea. Lo que buscamos es que se equiparen y que dentro del sistema óptico haya un resultante de sustraer el toro del lente intraocular del toro de la córnea y que lo resultante sea cero o tan cercano a cero como sea posible. Obviamente tenemos que tener en cuenta lo que es el astigmatismo regular y el astigmatismo irregular. No me voy a entrar mucho en esto. Simplemente recordarle a los residentes que no todo el astigmatismo es corregible con lentes intraoculares. El astigmatismo irregular es muy fácilmente corregible y les va supremamente bien con lentes tóricos. El astigmatismo irregular según la tecnología actual no es corregible con lentes intraoculares. Obviamente los utilizamos a estos pacientes como para compensar el astigmatismo regular que tienen, pero el astigmatismo irregular no es compensable con este tipo de lentes intraoculares. Entonces, finalmente terminan siendo lentes en donde su distribución de poder sigue siendo muy similar a lo que estamos viendo acá. Todos los lentes tóricos, todos, todos, todos tienen calculadoras diseñadas por la compañía que simplemente lo que buscan es tener en cuenta ciertos datos básicos como es el astigmatismo corneal del paciente. Obviamente acá no nos separa entre astigmatismo regular e irregular. Eso es algo que le corresponde a uno como cirujano. Tiene datos extras como el astigmatismo inducido quirúrgicamente o el SIA, que hay algo de discusión si se utiliza el centroide u otro tipo de técnica estadística, pero finalmente lo ideal es que cada quien conozca su astigmatismo inducido quirúrgicamente por dónde va a entrar. Y ya la calculadora de la casa hace unos cálculos técnicos que a veces tienen en cuenta el astigmatismo posterior o lo asumen, a veces no, dependiendo de la casa. Y les muestra un resultado. Sí, es un resultado en el cual yo creo que todos hemos conocido este tipo de resultados. Es bastante útil en donde simplemente nos va a decir por dónde te va a entrar, fue un dato que nosotros le pusimos y nos dice, vea, si usted va a entrar por acá, déjelete en esta posición para que le compense a mayor grado el astigmatismo del paciente, ¿sí? Siempre buscando, obviamente, tener el menor astigmatismo residual posquirúrgico. Algunos hablan a favor de siempre buscar el astigmatismo residual más bajo, así haya que flipear o cambiar a 90 grados el eje del astigmatismo. Algunos más bien nos vamos hacia tener el astigmatismo más bajo, pero conservando el mismo eje del astigmatismo. Es decir, no cambiarlo. Porque cuando se cambia, a veces cerebralmente puede ser un poquito difícil para el cerebro del paciente que está acostumbrado de toda la vida a un cilindro a 90 grados y se lo cambiamos a un cilindro a 180. Así sea más bajo, puede que el paciente no esté tan contento. Y vemos que son lentes que son muy estables. Son lentes en donde acabamos un seguimiento de lentes Aikril monofocal históricos. Como a 12 meses, el equivalente esférico continúa muy igual. Es decir, son lentes que no rotan. Son lentes que su estabilidad rotacional tiende a ser bastante buena. Así como la refracción cilíndrica promedio. Lo mismo. Como quedamos a los 15 días posquirúrgicos, en general así es como tiende a quedarse. Entonces, los lentes históricos en general funcionan bastante bien. Obviamente, tenemos que tener cuidado en pacientes que pueden tener un poquito más de posibilidad de rotación del lente. Por ejemplo, los pacientes míopes muy altos tienden a tener sacos capsulares que son mucho más grandes y que técnicamente pueden tener un poquito más de riesgo de tener una rotación espontánea del lente. Digamos que algo que se ha recomendado para eso, por ejemplo, es implantar anillos de tensión capsular. Técnicamente eso nos distribuye de una forma un poco más homogénea las presiones sobre la cápsula y haría que el lente no rotara tan fácil. La mayoría de los lentes históricos monofocales tienen este tipo de poderes. En general, todos corrigen más o menos hasta cuatro cilindros, perdón, hasta cuatro dioptrías de cilindro a nivel del plano de la córnea. Unos un poquito más, unos un poquito menos. Pero en general, digamos que hasta cuatro de astigmatismo corneal podemos corregir en general con la mayoría de los lentes históricos. Obviamente, hay algunas casas que están abiertas a construir lentes con cilindros extra rango. Eso ya depende un poco del comportamiento de cada casa. Están los lentes acomodativos. No me voy a detener mucho acá. Yo admito que tengo cero, cero, cero experiencia en lentes acomodativos. Es, digamos que desde un punto de vista teórico, la piedra filosofal de los lentes intraoculares, es porque lo que buscan es brindar una acomodación más fisiológica con respecto a lo que es el cristalino transparente normal de un paciente joven. Lo que pasa es que es una tecnología que todavía no está. Es una tecnología que todavía no se ha acabado de inventar. Y los resultados con los lentes acomodativos hasta ahora, quizás algunos son muy buenos, algunos no son tan buenos. Entonces, simplemente algo que teóricamente pensaría que es a lo que va la tecnología, pero todavía no hemos llegado allá. Pasando por los lentes Edof o según la clasificación de Alío, los Edof puros y los Edof híbridos, en general lo que Alío dice es que solamente deberíamos llamar lentes Edof puros a lentes que no tengan características multifocales de ningún tipo que lentes que se basen solamente en dos conceptos. Uno, en lentes basados en aberración esférica, que dentro del comercio colombiano, el único que tenemos es el Eyehands de Technics y los lentes que utilizan el efecto de pinhole, como la Q-Focus IC8, que en el mercado colombiano son muy difíciles de conseguir. Generalmente hay que importarlos y que yo en lo personal no tengo experiencia con ellos, pero los estudios hablan que tienen un buen efecto. Y los híbridos, es quizás a los que estamos un poco más acostumbrados. Los híbridos con multifocales difractivos, como el Symfony, que fue el primer lente aprobado en el comercio europeo bajo el nombre de Edof, que vemos que alguna seclarificación no es un Edof puro. Están los lentes M Plus, que también se consiguen acá en Colombia, o ya otro tipo de lentes, como el Synergy. Entonces, los lentes Edof en general se basan en dos conceptos. Voy a tratar de darle un poquito más rápido acá, porque ya nos estamos demorando mucho. Los lentes Edof se basan en dos principios principales. Uno es el control de la aberración esférica, otro es el efecto de pinhole. Y los híbridos, donde tenemos cierto calidad en general, con una baja adición, no una adición tan alta como los lentes multifocales o trifocales puros. La aberración esférica sabemos a grandes rasgos que es una aberración en la cual cuando los rayos pasan por un sistema óptico, los rayos que pasan en el centro, que son los rayos paraxiales, se refractan de forma diferente a los rayos marginales, es decir, los que pasan por la periferia. Entonces, eso lo que va a inducir es un cambio en donde la misma imagen no se va a refractar en el mismo punto, no va a tener la misma distancia focal. Y todos los sistemas ópticos tienen algo de aberración esférica. Y, por ejemplo, la córnea tiene una aberración esférica más o menos de más 0.31, en una pupila de 6 milímetros. Obviamente, esta aberración va a cambiar un poco dependiendo de la pupila. Y digamos que se ha postulado que hay algunas aberraciones del torneo que, entre comillas, muy entre comillas, mejoran la profundidad de foco, que una de esas es la esférica y otras dos que se ha postulado pero que no se han, pues, como explorado en este aspecto porque su efecto para profundidad de foco es, en realidad, muy bajo, que es como el coma y el astigmatismo secundario. Sí, por eso es que en general se dice, por ejemplo, que los pacientes con queratocono que tienen comas altos tienden a tener córneas, entre comillas, muy entre comillas, multifocales o son simplemente córneas que tienen una profundidad de foco un poco más amplia y que permiten calidad visual en más distancias. Sí, lo que pasa es que tanto desde el punto de vista no quirúrgico como quirúrgico, a mayor aberración esférica hay un poco más de profundidad de foco, pero eso va de la mano de una disminución de la calidad visual. Entonces, los lentes CEDOF lo que buscan es tener un balance entre inducir aberración esférica, mejorar la profundidad de foco, pero a la vez no disminuir mucho la calidad visual. Por eso es que los lentes CEDOF en general solo manejan hasta visión intermedia, máximo, no visión cercana porque para visión cercana tendrán que inducir una aberración esférica tan extremadamente alta que la calidad visual sería muy mala. Entonces, por eso es que no se utiliza. Voy a pasarme un poquito esto simplemente acá para mostrarles cómo hay distintos puntos focales dependiendo de si estamos tomando los rayos paraxiales o los rayos marginales y cómo se hace el efecto de pinhole que todos estamos acostumbrados a eso desde el examen físico. Entonces, no voy a hablar mucho de eso, es simplemente decir que el pinhole lo que hace es que solamente permite pasar los rayos paraxiales, es decir, los rayos que van por todo el centro del sistema óptico mientras que los rayos de la periferia que están más sujetos a aberraciones refractivas no pasan, no alcanzan a pasar. Entonces, por eso es que teóricamente los objetos en las distintas distancias están bien enfocados. Y comparando lentes EDOF contra lentes monofocales vemos cómo en la distancia en la agudeza visual lejana sin corrección no hay diferencia y en la agudeza visual cercana no hay diferencia no hay diferencia porque es muy mala en los dos pero definitivamente en la agudeza visual intermedia sí hay una diferencia en la calidad visual. Y cuando miramos curvas de desenfoque lo mismo vemos cómo en visión lejana en visión al infinito la curva de desenfoque de ambos alcanza un logmar de cero o sea un logmar de 20-20 o hay algunos estudios incluso que hablan pues un poquito más que sería un logmar negativo pero a medida que nos vamos alejando en la curva de desenfoque es decir a medida que vamos evaluando visión intermedia cercana se separan las dos curvas de desenfoque y hace que los lentes EDOF tengan una mejor curva de desenfoque intermedia que los lentes monofocales mientras que los dos conservan la misma sensibilidad del contraste. Esto es lo mismo esto es como un lente Symphony un lente híbrido en donde simplemente lo comparan con un lente Technic monofocal donde se ve exactamente lo mismo no lo vamos a volver a discutir entonces digamos que las indicaciones de los lentes EDOF son teóricamente iguales entre comillas a los monofocales digamos que los utilizamos mucho en pacientes que son subóptimos para lentes multifocales para lentes trifocales hay estudios en donde se han utilizado lentes EDOF por ejemplo para queratotomía radiada que han mostrado resultados bastante buenos una independencia de anteojos relativamente buena que son situaciones en donde no podemos hacer un implante un lente multifocal o trifocal como tal pero si son cirugías en donde podemos aprovechar este tipo de cosas en donde podemos ponerle entre comillas un lente monofocal muy mejorado al paciente que le dé una buena calidad visual intermedia a pesar del cuidado incluso podemos mejorar mucho la visión de cerca con dos técnicas uno es la minimonovisión o micromonovisión en donde simplemente el ojo no dominante lo dejamos un poquitico miope quizás no apuntamos al menos 1.50 que apuntamos por ejemplo con un exímer cuando estamos haciendo una monovisión pero si apuntamos a un menos 0.75 un menos 1 en donde nos va a dar una buena profundidad entre los dos ojos o un mix and match en donde utilizamos lentes diferentes utilizamos un EDOF para un ojo y un lente por ejemplo un lente multifocal bifocal para el otro ojo entonces para que nos dé una buena calidad visual de cerca y los multifocales digamos que los multifocales cada quien separa estos y clasifica estos lentes como le da la gana digamos que en general los han separado en bifocales trifocales y con lo que les hablé ahorita hay un cierto concepto en donde están empezando a mencionar lentes pentafocales o de cinco focos pero eso es obviamente un término supremamente aún no apoyado por la ciencia en donde tenemos curvas de desenfoque mucho mejores simplemente vemos como los lentes trifocales tienden a tener una curva de desenfoque mucho más estable a través de las distintas distancias incluyendo la visión intermedia que es donde flaquean mucho los lentes bifocales y ese es el motivo por el cual para cirugía foco-refractiva está empezando a ser cada vez más importante los lentes trifocales más que los lentes bifocales precisamente porque la distancia intermedia es importante para los pacientes actuales para el uso del computador para ese tipo de cosas entonces obviamente son lentes que les va mucho mejor existen distintos tipos de lentes hay esencialmente dos tecnologías los refractivos y los difractivos que difieren no sólo en sus características ópticas básicas de cómo cómo se comportan o cómo logran los objetivos visuales sino que difieren en el manejo de la luz fuera de foco la luz fuera de foco de los lentes difractivos tiende a repartirse de una forma mucho más amplia y más homogénea entonces por eso las disfotopsias de los pacientes con lentes difractivos tienen que ser mucho más tolerables que las difotopsias de los pacientes con lentes refractivos simplemente los lentes refractivos se basan en hacer cambios en la dirección de la luz no tienen pues como mayor cosa en donde tenemos distal donde tenemos la óptica del lente en donde se van intercalando para ver de lejos y para ver de cerca entonces simplemente se van intercalando y hay distintos tamaños pupilares son distintas los círculos que va utilizando el cerebro del paciente los lentes difractivos lo voy a pasar muy rápido pensaba explicarlo con un poquito más de detenimiento pero para que no nos coja el día esencialmente se basan en algo que se llama difracción que es cambios en la dirección de las ondas cuando pasan por el borde de los objetos como es solamente por el borde obviamente a menor sea el espacio por el cual pasan hay una mayor difracción y simplemente se basan en algo que se llama la interferencia constructiva es decir si estoy cogiendo la onda de una distancia focal y la junto con otra onda de la misma distancia focal en donde los dos picos estén al mismo tiempo y los dos valles estén al mismo tiempo se van a sumar entonces eso es lo que es la interferencia constructiva que es lo opuesto a si yo intercalo o junto un pico con un valle que entre los dos se anulan y nos va nos va a dar una línea plana simplemente esta es la construcción de los lentes trifocales no voy a hablar mucho de eso simplemente lo que buscan es tomar tres focos de la de la tres distintas distancias y juntarlos en tres focos separados y hay algo que se llama podización que es un que es un término que se utiliza para cuando a medida que vamos yendo a la periferia del lente la altura de los pasos va disminuyendo ¿para qué? para que se concentre más luz hacia la periferia hacia visión lejana menos hacia visión cercana ¿para qué? lo que busca la podización es ir de la mano de la fisiología de la visión en donde para objetos cercanos tenemos pupila más dilatada con más luz entonces necesitamos más visión de cerca mientras que en situaciones de menos luz necesitamos menos visión cercana más lejana entonces al abrirse la podización nos permite que haya mejor manejo de la luz hacia la visión lejana y vemos que los lentes intraoculares trifocales tienen muy buenas curvas de desenfoque obviamente no existe en ese momento el lente intraocular perfecto que nos mantenga en 20-20 en el 100% de las posiciones pero funcionan bastante bien y nos permite una visión al menos de 20-40 en todas las distancias acá lo vemos con lo mismo con el test de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en donde vemos como en distintos tamaños populares los objetos visuales tanto lejanos como intermedios y de distancia tienden a tener una agudeza visual relativamente buena la distancia intermedia es la que todavía es un poquito más difícil pero funciona bastante bien y vemos como ya como para terminar como la la satisfacción de los tipos de lentes intraoculares son bastante buenos incluso incluso cuando hacemos cirugía monoocular que esto es una una pelea muy habitual respecto a si siempre hay que operar al paciente en los dos ojos se ha visto que la calidad visual más que todo de cerca es mejor si se operan los dos ojos obviamente pero la tasa de satisfacción es exactamente igual si opero solamente un ojo que los dos ojos entonces digamos que desde un punto de vista teórico e ideal ojalá el paciente se pueda operar los dos ojos pero si operamos solamente un ojo funciona bastante bien ya como para terminar esto era un estudio que les traía simplemente les quería mencionar que ya pues para una segunda instancia la idea es como hablar un poquito de selección del paciente y de las causas de insatisfacción esencialmente esto era como todo lo que les traía muchísimas gracias muchas gracias por una revisión tan consensuada sobre un tema que es válido para todos y que es del día a día sé que es para la próxima conferencia pero creo que la selección del paciente es lo más importante acá el paciente al frente gastar tiempo y explicarle no hay nada como lo natural definitivamente aunque un paciente que naturalmente está desenfocado un paciente y permite pues por eso están agradecidos con la cirugía que escojamos pero hay que explicarle también las limitaciones los lentes mientras más a veces mientras más puede ser menos también hay que escogerlo muy bien y gracias a la información que nos diste creo que dan como algunas opciones para entender cómo escoger adecuadamente un lente inocular para ofrecerle que tenemos muchas opciones en el mercado definitivamente todavía hay pacientes que son aptos para lentes monofocales hay que escogerlo bien pero hay pacientes que todavía funcionan bien para lentes monofocales hay pacientes que son buenos para difocales y otros solamente exigen y cada vez exige más el lente trifocal de los lentes de los términos que hablaste de uno que acuñaron en el 2018 en la academia americana se habló mucho de esto de la síndrome del lente disfuncional es una forma de darle administrativamente un nombre al paciente predvitor y es el paciente que su cristalino ya está perdiendo la actividad y es como una manera digamos de escudarnos para poder digamos que de alguna manera solicitarle a las aseguradoras que nos autoricen esa cirugía como si fuera una cirugía funcional y no necesariamente estética como se ha mirado y es una forma de verlo pero definitivamente son pacientes que no tienen no tienen catarata yo creo que un paciente con catarata es fácil de meterlo en el cuente y explicarle que aprovechando hacer la cirugía vamos a mejorar algunas deficiencias que tenía su sistema visual pero con el paciente que no la tiene hay que hacer lo que vas a hablar en la próxima conferencia muy bien la selección de ese paciente y el lente utilizado de eso es importante tener en cuenta y preguntar un poquito al paciente porque se nos pasan a veces pacientes que han tenido cirugía refractiva y por eso el análisis de córnea es tan importante la selección o elección del lente que se va a utilizar y mucho cuidado con los de queratotomía radial que creo que todos nos animamos en algún momento a poner algún lente allí que no sea monofocal y hay dificultades lo que decía lo de off creo que es una buena opción que tenemos por esos pacientes pero esa córnea después de la cirugía se comporta muy erráticamente primero es un hipermetro que unas semanas unos meses después se devuelve con el paciente que se va a operar con queratotomía radial pero hay que hablar mucho sobre esa montaña rusa que se le viene encima y vuelvo a lo mismo si es un paciente con una catarata es más fácil manejar ese paciente que el paciente que viene solamente para una pacorrefractiva decía de las difotoxias y es una cosa que aprendí alguna vez en algún evento y lo utilizo yo eso es un lente que vamos a inyectar en el ojo es un lente que es hecho por el hombre ni nada como lo natural les van a ver algunos cambios esperados y es poner esa difotoxia como algo positivo y es decirle al paciente varios lo hacen pues en Estados Unidos dicen al paciente es normal y es esperable que de noche veas algunas alteraciones visuales es más si no las ves puede que el lente esté funcionando mal entonces búsqueme las luces que es normal que de noche los carros los veas por el tipo de lente como utilizar algunas distorsiones en las luces eso significa que el lente está funcionando muy bien de cerca cuando el paciente uno le explica que eso es normal es más fácil que no lo vea como algo inesperado y por eso el tema de hablarle al paciente mucho antes de cirugía es tan importante PMMA todavía utilizamos en algunos casos sobre todo los que no le toca hacer fec es una opción pero bien lo decías es un lente muy rígido que puede ser deseable en un paciente que tiene una lesión de la cápsula y de pronto tenemos que ampliar pero obviamente no es deseable para una incisión pequeña que tenemos que abrir mucho más ese ojo para implantarlo lo que decías de la capsulotomía lo comparto es cierto la diferenciación entre los dos lentes te quería hacer una pregunta que es que tanto se aumenta el porcentaje de capsulotomía si bien es bastante bajo pero que tanto se aumenta entre uno y otro tipo de lentes porque realmente si las hacemos pero son muy poquitos los pacientes que tenemos que hacerle capsulotomía posoperatoria no sé que porcentaje viste que pasa en ese metaanálisis que no lo vi Doc según el metaanálisis los ratios que ellos tenían era de punto treinta y algo punto treinta y cinco más o menos es decir digamos que si tenemos por cada tres pacientes con lentes hidrofílicos que se les hace capsulotomía hay un paciente con lente hidrofóbico que se le hace capsulotomía digamos que lo que pasa es que obviamente visto desde esa forma si parece como una diferencia muy grande lo que pasa es que ya si uno lo toma como en números absolutos en donde la capsulotomía se hace alrededor del diez quince por ciento de los pacientes entonces como que disminuye mucho la diferencia entonces y también hay otra cosa y es como la importancia clínica de complicaciones de la capsulotomía que afortunadamente son muy raras pues o sea una capsulotomía es un procedimiento al que yo creo que no le tenemos tanto miedo afortunadamente porque en general pues pueden pasar muchas cosas pero habitualmente no pasa prácticamente nada entonces digamos que si es algo que desde un punto de vista estadístico estadístico varía pero en la práctica lo que vemos en los pacientes vivos como tal quizás la diferencia no sea tan marcada si perfecto no se vea que estoy viendo en el chat pues lo que veo son puros comentarios no sé si alguien tiene alguna pregunta para que aprovechemos que nos acompañe en este momento solo veo puros comentarios positivos agradeciéndote la conferencia alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta o entendieron o los dejaste muy asustados una de dos yo creo que un poquito de los dos no la verdad la verdad estos estos temas de la parte técnica de de los lentes es muy chévere desde un punto de vista teórico porque de verdad le ayuda a uno a seleccionar lentes como para los pacientes incluso si uno se pusiera a ser muy purista para la mayoría de las cosas sería muy interesante por ejemplo cómo se maneja la aberración esférica de la córnea con lentes asféricos o con lentes con asfericidad negativa en donde estoy modificando profundidad de foco pero le estoy mejorando calidad visual entonces son cosas bastante interesantes pues me parece que es un tema muy chévere por eso quise como hacerlo pues en este aspecto obviamente lo que usted decía sin dejar de lado todo el short time y toda la selección del paciente que eso es obviamente lo que va a ser la diferencia entre que un paciente esté contento no porque es que finalmente al paciente le vale huevos si queda un lente hidrofílico hidrofóbico como es el número A y al paciente le importa si estoy viendo bien y estoy contento o estoy aburrido eso es lo que importa así es así es así es habla Clara Londoño muy buenos días a todos doctor Kepa muchas gracias el share time todo eso es muy importante personalmente pienso que la selección de lentes es vital yo a esto le dedico mucho tiempo a los cálculos sugiero que usemos los calculadores que trae cada compañía uno se va familiarizando y se va volviendo un aliado muy importante para tener cada vez mejores resultados en esta parte si no escatimo ni ahorro tiempo en el cálculo del lente y uso los calculadores uno va entendiendo las bondades de cada lente y también el perfil a quien cada lente corresponde no tengo mucho temor en colocar lentes no multifocales prefiero un poquito de DOF en pacientes poscatotamia radial porque poco a poco hemos llegado a tener más acierto en el cálculo de estos lentes pienso que antes tenía mucho más inseguridad que ahora con esos pacientes porque son muy frecuentes los polasic y poscatotamia radial en este momento en pacientes que operamos hace 20 años operaron hace 20 años o 30 años llegando con sus cataratas o con su cristalino disfuncional entonces simplemente sugiero ser muy amigo de los calculadores y gastarle tiempo al cálculo porque eso redunda en la felicidad de todos paciente y médico claro incluso la selección del lente puede ser tan exquisita como uno quiera yo me acuerdo cuando hice el fellow en España incluso algo que me parece que era demasiado juicioso lo que pasa es que en la práctica uno no lo hace mucho y es que ellos tenían una base de datos con cada uno de los lentes y de cercano de lejano y de intermedio tenían la distancia a la que ese lente específico por su curva de desenfoque mejor se desempeñaba entonces uno veía en la tabla un lente a 33 centímetros y un lente a 35 centímetros y ellos lo que hacían era medir la distancia a la que al paciente le gustaba leer y entonces con eso escogían si el lente de 33 centímetros o el lente de 35 centímetros o sea uno puede ser tan exquisito en la selección del lente como quiera y obviamente eso va a redundar mucho en la satisfacción del paciente obviamente a medida que vayamos teniendo diseños refractivos o difractivos más bien más de mejor desempeño con los lentes que tengan una curva de desenfoque más plana más cercana a un lock marcero a través de las distintas distancias va a ser mucho más va a tener mejor resultado el paciente y quizás vamos a patinar un poco menos en la selección del paciente sino que vamos a atender a irnos más con seguridad a ciertos tipos de lentes yo creo que eso es interesante con lo que les comenté ahorita del lente pentafocal que vuelvo y digo es un término que todavía no está del todo acuñado en la técnica pero al menos lo que la casa muestra de su curva de desenfoque es mucho más plana que los lentes trifocales entonces son situaciones en donde uno puede estar más tranquilo en ese aspecto aquí hay un comentario de Carlos Felipe que dice en este momento tenemos un curso en estudio de los factores asociados a capsulotomía en la clínica de la ciudad con la doctora María Camila tener en cuenta si tienen pacientes supongo que no sé Carlos qué quieres o cómo podemos ayudar también para esto porque bueno colaboración de todo el grupo sí profe estamos haciendo un estudio con casi 100 pacientes operados de catarata para ver qué factores se asocian pues a la capsulotomía como lo que hablábamos ahorita a ver si va a ser el tipo de borde o el tipo de lente o esas cosas está en este momento en análisis estadístico que lo está haciendo María Camila y creo que va a ser unos datos muy interesantes excelente ah bueno ya está ya está muy adelantado no aquí yo solamente de buenos comentarios les iba a pedir un favor y es que encendamos las cámaras por una razón les iba a contar que en el proceso de selección para los residentes de Bolivariano hemos cambiado hace unos años algo gracias a la bendición del doctor Baramón y es que puedan participar desde una semana antes en el staff hoy nos van a acompañar un rato en la en el hospital para pues en una pequeña digamos mañana y tarde para conocerlos un poquito más porque este tema de llegar a una entrevista sin conocer a los docentes debe ser muy pesado hay varios que son de Bolivariana pero me pongo en los zapatos de quien viene de otra universidad que es muy incómodo llegar a una entrevista sin conocer a nadie se siente muy ajeno a uno entonces les damos esta oportunidad para estar rotando el día de hoy el viernes nos van a hacer una revisión sobre un tema de medicina general que nos importa que es hipertensión más que una revisión para saber qué tan adecuado conocen la hipertensión es que nos enseñen sobre esto nos hemos obviamente con el tiempo alejado un poquito de temas tan importantes como la farmacología los nuevos conceptos los nuevos criterios para diagnóstico y manejo de hipertensión entonces nos van a actualizar con esto conocer un poquito cómo se desempeñan en una conferencia pero creo que y lo decía Marcos en estos días y Juan Camilo y es que llegar uno a la entrevista después de haber expuesto de esa manera y tener contacto con quienes van a estar allí yo creo que es un poquito más fácil entonces ellos están aquí con nosotros y se van a a presentar aquí veo la primera que encendió fue la doctora Sara Mesa que no la conozco Sara buenos días hola muy buenos días para todos cómo están muy bien gracias cómo estás muy bien gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos soy Sara Mesa soy una de las secretarias que estaba diciendo el doctor y les agradezco mucho por la invitación de estar acá estoy muy feliz de estar haciendo parte de este proceso y bueno qué bueno que me dientes muchas gracias muy bien veo a Valentín precisamente otro que no es de Bolivaría no lo conocía ¿cómo estás Valentín? muchas gracias mi nombre es Valentín Morales también soy egresado del CES estoy muy encantado de estar aquí con ustedes muy agradecido por la invitación muy emocionado muchísimas gracias gracias Valentín ahora más tarde nos vemos Carolina aquí va Caro hola buenos días ¿cómo están? yo soy Carolina Mora soy egresada de la Pontificia Bolivariana y nada estoy muy contenta de poder estar compartiendo este momento con ustedes y de estar en este proceso con todos ustedes y ahorita pues vamos a estar compartiendo la rotación y más adelante el staff muchísimas gracias buenos días gracias María Isabel ¿cómo estás? buenos días ¿cómo están? bueno me presento mi nombre es María Isabel Maya yo me gradué de la universidad en julio y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes me gusta mucho el grupo de oftalmología tuve la oportunidad de estar con ustedes en los últimos meses de internado y estoy muy feliz de hacer parte de este proceso muchas gracias por estar acá Jesús bueno aquí está ingresando Jesús aquí está ingresando Jesús que este tema de la inestabilidad del internet es complicado Jesús ¿cómo estás? enciende enciende el audio que no no te escuchamos hola ahora sí me escuchan hola perfecto ¿cómo estás? listo muy buenos días para todos mi nombre es Jesús David Marulanda yo también soy médico egresado de la universidad pontificia bolivariana pues estoy muy contento yo creo que como todos los compañeros en poder tener esta oportunidad de compartir este proceso que yo creo que es un gran logro para todos el solamente poder estar aquí sentados en este espacio lo pone a uno muy 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 contento bueno y es un gusto para 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 mí estar aquí sentado muchas gracias muchas gracias a todos y a Claudia que ha sido como la madrina de este grupo que la idea de que estuviera como en contacto con con algunos de los residentes y a Claudia le correspondió esta vez como acompañarlos como explicarles un poquito de esto creo que en la entrevista siempre lo hablamos aquí no solo estamos escogiendo residentes sino compañeros de trabajo futuro y por eso la parte humana es tan importante sin embargo ustedes ya construyeron la hoja de vida yo creo que es una no es una pelea pero si es una digamos competencia sana que van a tener en la entrevista que tiene que ver con lo que ya han construido nosotros vamos a conocer un poquito ustedes pero ustedes ya construyeron eso en sus carreras y sé que si están acá es por algo porque son muy buenos así que muchas gracias por acompañarnos aquí está el doctor Mamón que desafortunadamente por la situación actual del COVID no pudo estar con ustedes en la mañana que lo ideal y así es que siempre lo han manejado estén con él en la mañana y después en la tarde con nosotros en el hospital lo vamos a acabar un poquito vamos a estar con ustedes el doctor Sebastián y yo en la tarde y un rato ustedes de mañana tenemos a estar Mónica Ortiz que por ahí la veo conversando con Marcos y con Camilo doctor Mamón no sé si tiene algún comentario enciende el micrófono por favor la verdad es que la verdad es que pues felicitarlos porque ya van muy adelante en el proceso la idea es que nos toca a nosotros ser salomónicos no sé cómo haremos de ustedes hay que seleccionar dos personas la idea es que ya lo dice el doctor Carlos ustedes han tenido ya la construcción de sus hojas de vida entonces ya conocerlos un poquito más la parte humana el trabajo en equipo es primordial para nosotros verlos con sus actitudes sí sobre todo actitud positiva liderazgo trabajo en equipo eso es muy importante para nosotros buscando siempre pues colegas y compañeros de trabajo para toda la vida felicitarlos y decirles pues que hagan pues todo este proceso en el cual pues yo no puedo estar ahora esta mañana porque va a estar en el taller de fondo enseguida en la universidad pero no no estoy atendiendo pacientes en la clínica y pues nos vamos viendo y muchos éxitos para todos que sea lo mejor y vamos a tratar de escoger los dos mejores en este caso ¿listo? muchos ánimos pues muchas gracias doctor no que ahorita les paso la invitación para la reunión que vamos a tener el viernes lo vamos a hacer semi presencial algunos vamos a estar en San Diego con ustedes en la conferencia y el resto va a estar vía Zoom pues escuchando la ponencia y como les decía es una presentación en la que ustedes nos van a enseñar no es no estamos esperando nada de oftalmología no nos entendemos no se preocupen por eso que somos nosotros los que vamos a aprender de ustedes muchas gracias y más adelante vamos a ver tengan un buen día gracias 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 muchas gracias hasta luego hasta luego vamos a ver